¡Suscríbete al canal! 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 Y pues tratando de sacar adelante con los recursos, con nuestros medios y con todo lo que podemos con las bandas, porque también en otros países está muy complicado con todo esto, entonces no todas las bandas quieren viajar, ese es un problema tan grande. Exactamente, y bueno, ustedes traen aquí, vemos que traen los carteles, vemos que traen sobre todo parte de la merchandise, sobre todo de las playeras que son significativas de cada festival, como menciona el número 4, y que además de esto, ustedes como muchos colectivos, como en este caso este festival que reúne bandas tanto de México y de carácter internacional, bandas de muchos lados, que pues muchas ocasiones, o más bien no tenemos la oportunidad de poder conocerlas, y gracias a ustedes, gracias a la oportunidad que les trae a las bandas, pues es como podemos apreciar ese mensaje que ellos traen dentro de su música. ¿Cómo fue que se integró el primer concierto? ¿Cómo fue esa experiencia entre ustedes? Bueno, primero, previamente antes hicimos, con respecto al colectivo que teníamos, o seguimos teniendo, se hicieron cosas anteriormente, festivales allá en Matizapán donde radicamos nosotros, y de ahí ya pues surgió la idea de hacer el fest, y lo propuso Loco, lo propusimos varios, y fue como arrancó así, pero previamente antes ya teníamos trabajo, trajimos que apéndix, ¿no Loco? A los apéndix, los ratos, un montón, a los lobotomía, a Adriano, ¿qué se llama? El proyecto no, fue un proyecto macabro, y ya de ahí pues empezó el gusanito que decían Loco, ¿no? De crear ese festival, y pues sí, lo... El gusanito también fue más que nada para hacer como algo conmemorativo a los 40 años del punk, ¿no? Fue algo de ahí donde surgió el interés más de hacer el festival, fue algo pues difícil, sí, fue una experiencia así como de locos, ahora sí se podría decir, porque no teníamos, y no, y seguimos, ¿no? Sin los recursos, y imagina de hacer esto, ¿no? Porque sí es algo difícil de hacer un festival a esta magnitud, por eso fue así como que... El primero estuvo bonito porque fueron tres ciudades, ¿no? Que fue Guadalajara, Querétaro y Papalotla, ¿no? Ese estuvo bien, bien difícil, como los demás, pero ese creo que fue más trabajo, estuvo muy bueno también. Para hacer como los 40 años simbólicos del punk, ya se habían dicho otras cosas, ¿no? En los 20 años del punk también se hicieron como los 20, ¿no? Una celebración donde se ocuparon espacios, donde se tomaron espacios públicos, este... Y se desarrollaban, no solo toquín, se desarrollaban actividades. Antes a veces como charlas hablando del punk, activismo, etcétera, política y todo. Y después terminábamos tocando con algunas bandas, ¿no? Eso fueron en los 20 años. En los 30 yo no participaba, porque no andaba acá, pero también hubo una celebración por los 30, ¿no? Fue cuando vino Apatía, ¿no? Y otras bandas, este... Sopa de Garrón, entre ellos también. Y este... Y luego, pues, surgió la idea de que, pues, así yo traía como la idea, bueno, pues, tenemos que hacer algo por los 40, ¿no? Y entonces, previo a esto, cuando se iban acercando, yo ya traía como esa onda de... En la cabeza, hasta que, pues, se empezó a plantear y se empezó a ver la posibilidad de materializarla, ¿no? Y, bueno, pues, se nos dio la posibilidad de que en las fechas donde nosotros lo planteábamos, pues, este... Otros compas traían a GDH. Entonces, lo que hicimos fue hacer una coordinación y... Y, pues, esa coordinación, pues, nos dio para participar con ellos en hacer como las tres ciudades, ¿no? Aunque no fue una buena idea y, pues, hubo un descontrol así económico bastante grave que nos dejó muy endeudados. Pero, bueno, pues, lo principal de eso, al final de todo, la satisfacción era que habíamos hecho algo, algo, este, único y que no se había hecho aquí en México y entonces, pues, teníamos como toda esa satisfacción que es lo que nos ha mantenido haciendo este festival, que es crear como cosas para la comunidad PUM, internacional, no solo local, ¿no? Entonces, pues, poco a poco hemos ido aprendiendo de la experiencia y hemos ido agarrando como mejor, este... Mejor, digamos, mejor actitud y experiencia y todo acerca de un festival, que yo no conocía nada de un festival. Y, pues, el hacerlo fue atrevido, pero después, todo lo que ha venido después y todo lo que hemos podido juntar, digámoslo en cuestiones no económicas, porque hemos perdido mucha gana, este... Ha sido muy, muy energético para todos, porque, pues, la satisfacción de poder reunir viejas bandas, como viejos amigos que ya no habíamos visto en tantos años, fue posible gracias a hacer el festival, ¿no? Y eso nos ha tenido como una satisfacción muy buena. Y como bien mencionan, aparte, no es fácil, sobre todo dentro de... Bueno, básicamente, nos conocemos de muchos años. Muchos años. Yo he seguido, básicamente, esa convivencia con ustedes, desde que has tocado también la batería con un montón de bandas, y siempre con apego, sobre todo, a la esencia del punk en México, y, bueno, sobre todo estos festivales que dan la oportunidad de poder también invitar bandas, bandas hermanas, bandas también con las que incluso hemos crecido, y bandas, sobre todo, internacionales. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues, vamos a seguir ahorita, aquí platicamos con nuestros carnales del Punkitud. Igual, si ahí quieren hacer algunas preguntas, pueden escribir ahí, carnales, estamos totalmente vivos y en directo. ¿Qué les parece si vemos algún video de las bandas que se aproximan para este festival número 4? Muy bien. Pues, ¿cuál sería la primera banda que vamos a ver, mixtro Loco? Vamos a ver un video de Bestoben, es una banda brasileña, de Sao Paulo, y, bueno, pues, el compañero Fofao es un compañero muy, muy, este, con mucha buena vibración y muchas buenas cosas que hace. Edita fanzines, edita, tiene su sello discográfico y todo, y es un compañero que todo el tiempo está haciendo como cosas por la comunidad punk, también internacional. Y, bueno, pues, este, vamos a poner una rola ahí. Y, no preparamos material tal como tal, este, de las bandas que nos hubieran mandado, pero nos agarramos unos videos de ahí de YouTube, y entonces, pues, vamos a poner una rolita de Bestoben, que es una de las bandas que a mucha gente le ha inspirado y le crea cierta influencia con los ritmos del divi, ¿no?, y con todos estos sonidos del disc, ¿no? Entonces, pues, vamos con esa banda. Excelente, pues, esta banda de Bestoben, que van a estar en el festival número 4, Punquitud, en México. Así que, carnales, ahorita regresamos con ustedes. Estamos en vivo desde Ruido Estudios para toda la banda. Chico, carnales. Chico, carnales. ¡Suscríbete al canal! 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 un cuaderno en un libro pues todos están a tiempo de buscarlo para que precisamente éste este lo presenta lo muestran el día del concierto y del evento y será válido así es quienes conformaron el primer cartel de punquitud cuáles fueron las bandas de este primer cartel lo trae por aquí el primer cartel el primero a ver si mi estimado javier ándale miren este que se ve ahí es el primer cartel prácticamente como ellos mencionan el de los 40 años conmemorativos al bong brigado del vicio y fue prácticamente el primer festival el festival número uno para los que tengan su cartel ahí en casita o quienes lo tengan en un flyer bueno ya recordarán ahí todas estas bandas como bien mencionaban estudio de headliner los que de h tuvo meli precisamente también estudió la brigada del vicio de españa con las cajas coacción también los carnes de coacción ese vendría siendo el que cuál fue la experiencia que les trajo este primer festival es una locura una locura a mí yo tuve la suerte bueno mucho trabajo pero tuve la suerte estar en guadalajara y en querétaro y ya remate en el papalotla pero si está bien bonita la experiencia la verdad no hay dinero que lo pague la convivencia con las bandas la gente de los estados no es indescriptible es muy muy bonito los muchachos obviamente lo vieron a su manera en este punto sobre todo la comunión que se logra sobre todo con personas de otros países que comparten las ideas exactamente y que se sientan identificados con la ideología con sobre todo la convivencia porque estoy seguro que de este festival surgieron más cosas es decir más contactos se habló ya de manera internacional se hizo un eco a nivel internacional del festival y esto les ha dado la pauta de poder continuar claro más más yo creo que el continuar es ha sido eso más que pensar en sacar dinero no porque en realidad hemos perdido un montón de dinero digo en ninguno hemos sacado dinero recuperado ni siquiera los gastos pero este más ha sido la satisfacción de de lo que pudimos sentir de haber logrado hacer un festival así tan grande y bueno es una responsabilidad y es un trabajo grande es bastante la verdad porque pues no es que llega el evento y ya no te desgastas dos días llevas meses haciéndolo no de repente hasta lo estás soñando las cosas que te pueden suceder o lo que puedes disfrutar o lo que pasa en realidad este para mí ha sido como más satisfactorio y que o sea las cosas positivas son mucho más que las negativas y entonces este yo creo que por esa por esas cosas satisfactorias y por la necesidad que tenemos de hacer las cosas y de querer aferrarnos a continuar en algo es que es que pudimos por ejemplo pudimos continuar con los demás no de repente yo pregunté hoy en lo que le seguimos o no y el valentín dijo no no mames ya perdimos un chingo de dinero no es posible entonces este pues tuvimos que analizar y tuvimos que así como con nuestras ganas no y todo ver si todavía podíamos continuar y entonces dijimos pues vamos a hacerlo o sea pues el dinero va y viene entonces en el primer festival pusimos como dinero nuestro pero en el segundo tuvimos que buscar recursos con amigos y con todo porque ya no teníamos nada restamos deudas más y seguimos teniendo deudas entonces este fue más como las ganas de poder volver a sentir o palpar al ese contacto con la gente de otros lugares que no sólo es de méxico y toda esa buena vibración que se siente de toda esta gente y la energía que te dan es lo que nos llevó a seguir continuando con él con los otros festivales el segundo festival también fue como muy muy interesante y ahí hubo bandas ya como más digo en la en la línea que llevábamos pues hemos estado incluyendo bandas que a nosotros nos han significado mucho que ha sido como bandas de inglaterra bandas de sudamérica y todo en el segundo festival vino disorden 47 apatía 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 no no vino de violence este apéndix no por aquí tiene el carácter no tenemos destrucción de finlanda que está pero así cierto se le pilar a través de esa cámara la cámara y la lavanda y el quizás este fue el festival el número 2 así es este número 2 verdad que mencionaban ustedes y ahí podemos logramos traer a daniel f también apatía no no vino por problemas ahí de el país y todo esto pero pero digo ya pudimos lograr traer a otras bandas y sumar un poco más de bandas de otros países y digo pues la satisfacción siguió siendo así increíble y la gente va a partir de ahí pues yo creo que a nosotros ya se nos prendió toda la la mecha para seguir continuando no tanto así que el festival 3 ya fue más locochón porque hicimos tres días también una cosa loca pero y ocurrente pero estuvo bien chingona la verdad fue una cosa increíble es algo algo padre que que también se vive en los festivales que realmente yo creo que mucha gente está ahí como que confusa no de que porque lo hacemos que somos empresarios de esa madre no realmente pues no o sea realmente es algo súper chingón que te das cuenta pues que no es jorge no es loco no soy yo somos más gente que nos ayuda en el momento del festival los mismos compañeros que vienen de otros países te echan la mano o sea así como mucha gente no me inútil que no está echar por hay cosas que ni al tema que se da cuenta que no es como lo viven no se dan cuenta que eso lo hacemos por gusto lo hacemos sin lucro de nada que lo hacemos por una convivencia sana ante todo y ellos mismos se dan cuenta las bandas que han venido y se huele está chingón lugar hospedaje albercas música puta no sabes algo súper chingón esperemos que vayas en este llevar tu distribución así voy a ver mis kits porque luego me dicen oye mandas por acá pero este sí he hecho ahora sí sí al contrario para poder hacer intercambio con otros y creo que es lo que se está llevando el momento de festival tras festival es lo que estamos buscando no porque había muchas bandas que realmente arancón y nos conocemos en este caso pues acá lo que es el como que se mete más en las bandas por el tema de de las parlas y todo eso pero si es algo súper súper padre la verdad la gente que no ha vivido amigos que lo han vivido realmente ellos lo pueden decir con sus propias palabras y una cosa más que yo le agrego a todo lo que hemos hecho los festivales es que no sólo pues como venimos de una comunidad con así de activismo de política de colectivos y eso pues creo que eso nos ha dado para poder hacer más allá de sólo un festival musical nuestro festival no es un festival musical sino es un festival que se desarrolla con todas las herramientas a la mano de lo que podemos y hemos hecho con otros compañeros y otras compañeras otros colectivos y de ahí de ahí lo que dicen estos carnales que es que nosotros somos como digamos quizás la punta de lanza del de iniciar el festival puede empezar con la locura pero a la hora de desarrollar el festival tenemos un montón de gente detrás de nosotros y apoyándonos allá a los lados que esos o sea sin esa gente no podríamos desarrollar un festival así de estas grandes de esta gran magnitud y de todo lo que se desarrolla dentro no porque son un montón de actividades a la a la vez no inclusive dos escenarios tocando a la misma vez y y hay actividades como exposiciones fotográficas pintura este talleres no temas cal no montón de cosas no hay temáticas de varias cosas entonces son un montón de cosas y un montón de gente participando con nosotros de la mano para poder desarrollar el poquito entonces siempre estamos bien agradecidos de conocer y tener buenas 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 amistades con un montón de gente que hacen que nos sintamos como en esa familia no es esa comunidad punk que podemos hacer un montón de cosas y que podemos ir mirando más hacia adelante hacer otras cosas más excelente muy bien pues vamos a ver otro vídeo para la banda que está conectada que es precisamente y que está atento de lo que comenta en este caso el colectivo en este caso quienes conforman este este festival puntitud en méxico pues vamos a escuchar más bien no escuchar pero otro vídeo de otra de las bandas que componen este festival que ellos vienen siendo precisamente una banda de canadá verdad si spain son una banda de vancouver y bueno pues con estos empezamos a tener una comunicación poco a poco este cada vez más fluida y ellos están súper emocionados de venir acá entonces son amigos de muchas bandas que han venido aquí a méxico e inclusive esta banda que vino no recuerdo el nombre de una banda de canadá que vino en el festival pasado pero ellos son así como súper súper chidos y además traen una onda así bien chingona y este y también son como punta así con mucho visual y todo pero así es como les gusta andar y todo y entonces esta banda se se prendieron a la primera que les dijimos que si querían venir y pues también emocionado no hay otra banda que se llama blix también de canadá de vancouver que van a venir y en esta banda toca una chava también entonces este son bien chidas tocan bien chingón y entonces pues la recomiendo un montón entonces pues ahí van a estar están en el van a estar en el puntitud y van a estar también haciendo unos conciertos extras aparte excelente muy bien pues vamos a ver este vídeo y otra regresamos con ustedes para responder las preguntas que nos vaya haciendo la banda y pues si nos pueden ayudar a compartir esta transmisión de en vivo para que sobre todo llegue a más a más banda más comunidad sobre todo y estén al pendiente de este festival entonces ahorita regresamos totalmente en vivo desde el ruido estudio punquitud aquí en transmisión que nos va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 para el consumo de la misma hay un lugar también especial para los sellos para en este caso los que vienen de otros lados traen discos para el cambio si se asigna se asigna a un sector donde está el escenario principal en el lado de frente se selecciona un lugar y ahí se ponen todas las distris juntas un solo lugar para que donde que uno aquí que el otro ya no tenemos un espacio designado para ello así como de la comida no también de hecho de hecho este el espacio lo 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 pensamos bien y lo ideamos bien entonces pues es un espacio cómodo donde ponemos mesas y carpa tan como cada quien tiene su espacio para poder hacer como la venta o el intercambio lo que sea pero sólo en esa área para que no se pierda por aquí por allá entonces tenemos como esa área específica para para la venta del comercio de la banda entonces este pues es un espacio chido y ahí también se da la convivencia un montón porque lo que decía hace rato se da como el espacio de intercambio y de trueque y de todo esto entre materiales de diferentes regiones la vieja usanza puntos a todas las bandas que vienen por ejemplo imagínense conseguir discos de giatus conseguir discos por ejemplo de animales muertos que mucha banda luego anda buscando los dos y bueno sobre todo viene la playera para que exactamente el matón y bueno que cuál fue el cartel de puntitud número 3 ya vimos el 1 ya vimos el 2 traen el cartel del número 3 agotarme eso sí no trajimos ninguno pero el cartel del puntitud 3 ha sido el más fuerte el más digo en cuestiones de todo ha sido el más cabrón el que nos ha representado mucho más trabajo mucho más este como se dice diálogo con las bandas y todo pero en ese pues pudimos traer a subhumans de inglaterra conflict de inglaterra este ristetis de finlandia este apéndiz nuevamente de finlandia este a los cruz de cc de suecia este a la guerrilla urbana de españa de canarias y de ahí pues todas las bandas no gediondo este un montón de bandas más hacia el festival ese fue como para nosotros fue como de lo más este autonomía de perú entre muchas más que venían también de sudamérica de colombia y todo ha sido el que nos ha costado económicamente un montón de dinero también de méxico quienes tocaron de méxico tocaron nuevamente los coacción tocaron este las violetas violentas saludos a marta marqués está viendo a todos y me acuerdo para lo mío la acnes con una banda así como no esté con los chicos con actitud 69 como saludos a buenas se cambia el nombre no pero bueno esto es lo que está bien todavía todavía está todo es carnal el resto de carnaño es terreno con el ganso con el gran dios este catarse también tomar tocaron un montón también este miseria miseria humana no recuerdo la verdad además me dio covido y me acuerdo menos No, pero bueno Lo que digo es que si Ese cartel de Ese Punquitud Ha sido el más fuerte porque además fueron tres días Fue mucho más compromiso, mucha más responsabilidad Y mucho más Trabajo Y además tres días Fue como un experimento que quisimos hacer Para ver qué resultado podía tener Con la gente, ¿no? Pero ya hay gente que a los dos días ya estaban muertos Casi así en batalla tirados Por todos lados Entonces tres días es demasiado Nos parece que fue demasiado Y además fueron como 80 bandas Entre los tres días Entonces sí fue un festival así Intenso, intenso Acababan las bandas, los Indian Neymar También tocaron Los toquines acababan A las cuatro de la mañana O las bandas principales que teníamos programadas A las dos, estaban tocando a las cuatro Entonces sí, fue como muy pesado Y sí, al final fue desgastante Nosotros estábamos muertos Al siguiente día del Punquitud Ya no podía, en una semana no recuperaba la energía todavía Ya ha sido bien pesado Pero bueno, la satisfacción igual fue súper increíble Y lograr, lograr traer esas bandas Que por ejemplo yo En ningún momento me imaginaba tener a cinco bandas como esas, ¿no? Como Club de CS, Ristet, Guerrero Urbano, Subhumans Conflict, ¿no? O sea, yo dije, pues en mi vida, ¿no? Y luego ya alguna vez tuve la oportunidad de ir a Europa Y los vi ahí y dije, no manches O sea, ese era como un objetivo así Dije, no, porque además Te transmiten tanta energía El DIC, este A la hora que está tocando Habla un montón de cosas Y habla de sus rolas Y te cuenta de política Y todo eso te contagia un montón de todo Tiene una energía bien increíble Y son gente que ya tienen 60 años, ¿no? O van para allá Entonces tienen todavía un montón de energía Que te proyectan un montón de cosas chidas No, y es algo súper, porque tú los ves arriba en el escenario Y se acaba el punkitú Fue el lunes, ¿no, loco? Y convives con ellos O sea, ellos saben con nosotros O sea, están ahí un bajonazo Era lunes Era lunes como a mediodía, imagínate Y nosotros ahora estamos en el lugar ahí Echando trago todo con ellos Y conviviendo Es algo súper padre La verdad Está chido Hay una cosa bien interesante ahí Que estamos muy cerca de las pirámides O sea, digo La energía, claro No son 10 minutos Pero es media hora, 40 minutos Entonces La energía Pero todo mundo quiere ir a las pirámides Entonces se acaban el festival Se van O por la mañana Digamos que el segundo día empieza Ellos se van a las pirámides Regresan y ya están ahí Ya bien cargados de pila y todo Y además La otra cosa es que Hemos este Desde un inicio Hemos hecho temazcales Hay banda que se ofreció A estas ceremonias Baños de vapor Limpieza De todo el espíritu Y de todo Entonces Eso ha ayudado un montón A conectar a gente A otras dimensiones Que es La dimensión de Sentir lo que Te deja un temazcal Entonces Es bien chido La neta La energía Después de un temazcal Sales así Súper liberado Y sobre todo Con esa energía Llena Y aparte Toda la esencia De este mismo festival Pues vamos a ver Otro video Para la banda Ahorita les vamos A los mensajes Que nos están escribiendo Y los saludos También ahorita Este Hay una banda Que estuvo hace poquito Aquí en México De Colombia Ya Estos carnales Especialmente Manicomio ¿Verdad? Que van a estar Ahora ya en el festival Resulta que Ya teníamos Como comunicación Desde antes Y cuando vinieron Yo no podía estar Ni siquiera Porque a veces Organizamos también Algún toquín Cuando viene una banda Y esta vez No podía hacer nada Pero en algún momento Me tocó vender pulque En un toquín Y ahí estaban Ahí llegaron ellos A tocar Entonces Ya pudimos tener Como un diálogo Muy cercano Y todo Muy así Muy de carnales Y todo Y Pues les Les propuse O les mencioné Acerca del punquito Y se superprendieron Así Dijeron De una nota Si ya estamos ahí Y no se que Entonces Al siguiente día Que se fueron Luego luego Me mandaron Como toda su información Y todo Entonces Pues chido Y además Son una banda Que tienen una Super actitud Así son Super humildes Super Buena onda Y super Buen Buenos compañeros Pues así Buena energía Así claro Como le llaman Todos los parceros Muy bien Pues vamos a ver Ese video De Manicomio Punk Y ahorita Regresamos con ustedes Con nuestros carnales De punquito Aquí en Ruido Estudio Muchachos No se vayan Y compartan Porque les vamos a enseñar algo Así Perfecto Hey bueno Bueno Mucha policía Mucha raqueta ¿Hasta cuándo van a pensar Que los rockeros Somos Delincuentes Como así Que lloviendo Y que quitan los zapatos ¿Qué es eso? Pau Resistencia No se vayan a pensar Policía me quiere lo que interesa Cada esquina me viene parando A veces creo que soy contrabando ¡Resistencia! 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 Yo malvien me voy a buscar sedia Yo no soporto esta represión Vivir y siempre es alegría Que hablaremos de otro día Vengo caminando como el chavo Veo diferente la situación Que la policía está delmente Porque los punkis solo se divierten ¡Resistencia! 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 Pues cuesta una lana Pero está chido el lugar Está súper cómodo Y tiene todas las condiciones Para hacer un festival Y una convivencia Convivencia Bueno Así chido pues Donde haya un área de camping Eso es lo más chido del lugar Que tenga otras cosas Que la gente pueda disfrutar Dentro del festival Que es las albercas Las canchas Etcétera Todo el área está Está muy chulo Y bueno por ejemplo Si alguien llega con vehículos Si alguien por ejemplo De repente Que venga banda de Querétaro Y que hagan un transporte Una No sé Una camioneta ¿Dónde pueden Resguardar este vehículo? Ahí hay este Se renta un área especial Antes Al lado de donde es el evento Se renta un terreno Y ahí pueden dejar sus Sí o sea que Hay cosas que De verdad que no lo hacemos como Eso Cosas que no lo hacemos como Pensando en el dinero Sino Sino el acceso La accesibilidad Hacia la gente Entonces nosotros Rentamos un lugar Que se nos hace caro Pero Pues lo elegimos Como para que la gente Estacione sus carros ahí Entonces Eh Solo ese De esa manera Como hacemos Esta onda En los otros festivales Hemos permitido Que entren otros carros Al este Pero esta vez No Esta vez vamos a Vamos a hacer como más Este Como un poquito más estricto En eso Porque solo van a entrar Los carros de producción Y todo lo demás Pues el área de ahí Está bien Le ponemos lujos Y hay alguien vigilando Los carros toda la noche Entonces No tiene nada de preocupación De eso Entonces Además el pueblo es muy tranquilo Estamos en un pueblito Que es el municipio Más pequeño Del estado de México Y tiene muy poquitos habitantes Y nos han recibido Y nos han recibido muy chido Porque inclusive Unas de ese lado Y toda esa calle Venden O sea sacan sus puestos Y es algo súper chido ¿No? Porque la economía del pueblo De los vecinos De donde se hace el festival Pues les ayudas un poco ¿No? En la economía Es a lo mejor a lo que también nosotros Hacemos eso ¿No? Sacan sus puestas de quesadillas Micheladas Y la banda es en las casas ¿Eh? Chupando Echando su relajo Y adentro y afuera Se la pasan Pero de luna No pues es una fiesta totalmente Sí Una convivencia Exacto Y una experiencia muy chingona Para que la banda Que bueno Si no ha tenido la oportunidad De ir De haber asistido No se lo pierdan A nuestros festivales Pues ahorita precisamente Nuestros carnales Van a destapar El día de hoy Bueno Hace ratito Se vio en el primer video Pero ya de una manera Más oficial El cartel ¿Verdad? El cartel del festival número 4 Sí En este Ajá En este cartel todavía Tenemos algunas pendientes Unas confirmaciones Pero Digamos que Lo que estaba platicando Hace ratito Que hay Por algunas cuestiones De De los problemas del COVID Hay muchas bandas Que no han querido viajar O que no han querido Como Como Correr esos riesgos De De ponerse a un contagio Y esto Y con toda la onda que hay ¿No? A nivel mundial Y toda la difusión Y todo el terror Que crean Alrededor de esto Nosotros En el anterior O sea digamos En el 2020 Vamos a traer a Antisec Y a Narcosis Ambas bandas Pues son de Gente que ya es Más mayor que nosotros Y que pues Tienen como ese temor De De viajar Y de exponerse a eso Y entonces Ya no pudimos contar con ellos ¿No? Y se entiende De comprenderse Ese es el anterior ¿Sí? No Sí, ese es el anterior El exterior Sería aquel Bueno, ya lo enfocó este Ah, ya está enfocado A ver Ese es el que iba a ir en 2020 Ah, el anterior Exacto Ajá Y entonces en este Pues lo que hemos logrado hacer Y nos faltan algunas confirmaciones Como dije Eh Y ya Ya el trabajo del Punquitud No es solo de una De Trabajar de un año a otro ¿No? Si no es de mucho más trabajo De mucho más tiempo Por ejemplo ¿No? Logramos después de mucho diálogo Después de mucha búsqueda Después de mucho insistir Convencer a animales muertos De venir al festival ¿No? Entonces Pues es una de nuestras bandas Así que Pues que Yo desde hace mucho Lo pensaba Y que era como nuestro objetivo Y que Son de las bandas Con las que también Crecimos mucho ¿No? Entonces Aunque tiene integrantes nuevos Pues sigue siendo En esencia Sigue siendo una banda Súper interesante Los Hiatos de Bélgica Que es una Súper banda Que ha inspirado también A un montón de géneros Del Del género Cruz Eh Eh Son súper Eh Súper chidos Y además Están también súper prendidos Para venir acá Y también los Vestoben ¿No? Que es una Una banda que ya también Tiene un Una Es simbólica No solo de Brasil Sino de un montón De partes del mundo ¿No? Y de ahí le vienen un montón Los Alambres de Púa Es una banda Que toca bien chido De Chile Así como en el ritmo Tupa Tupa Pero está así Como bien contagiador Su onda Y son Pues no tienen mucho tocando Pero pues están ahí Bien prendidos ¿No? Los Blix de Canadá Como los Pain Son de Vancouver Eh De hecho Tocan alguno de los integrantes Este Intercambia algún instrumento Y tocan ahí Eh Auxilio De Estados Unidos Y una banda de chicas Eh Manicomio Como ya dijimos Los procesos De Medallo Pung De Medellín Eh La Puz del Sistema Una banda de Ecuador Estas bandas Algunas de estas bandas Las pudimos poner en el En la transmisión online Que estuvimos teniendo Sí Hicimos tres transmisiones en línea Cuando estaba el COVID A todo lo que daba Bueno todavía está todo lo que da Pero bueno Y ahora ya hay más apertura Y entonces en este Hacíamos como ciertas presentaciones De esto ¿No? Asfixia otra banda de Colombia Nos han escrito un montonal De bandas de Sudamérica Y Yo lo que les he Respondido en algunos mensajes Es que ya no podemos incluir Más bandas O sea Para este no Pero ya tenemos una lista grande De bandas para el 2023 Que después les vamos a contar Si hay alguna posibilidad El 2023 va a ser Una cosa Súper loquísima Entonces Pues váyanse agarrando Porque eso sí Va a estar Va a estar así Si nos hemos atrevido A hacer cosas Como esto que hemos hecho Este va a rebasar Un poco esos límites Entonces Esperemos que Que dé para lograr Que dé para lograr Lo que queremos hacer Llegar a un montón de gente En otros En otros continentes Entonces Esto es lo que queremos hacer Y lo vamos a hacer Bueno Y sigue Distrus El Salvador Podrido de Perú Matuti Jones De Chile Es una banda bien chingona Y así Traen un rollo Bien político Y bien así Súper energético Y han estado En las calles En las protestas En todos lados Con la resistencia Contra toda Toda la represión chilena Y la dictadura Bueno Distitud Colombia Camps Me acaban de escribir Esa es una banda De Banda de ¿Cómo se llama? De Florida Y están también Superprendidos Por querer venir Entonces Hemos ido incluyendo Algo sucio Que ya vinieron aquí A México También son compañeros ¿No? De otros países De acá de Sudamérica Viviendo en En Nueva Jersey Nueva York Estallados Moler De Costa Rica Estallados de Colombia Y de ahí Ya vienen las bandas De acá Masturbatos De Perú Prostáticos De Colombia Y entonces Estamos Como dije Hay unas bandas Que se van a sumar Más Pero todavía No las tenemos Hasta que estén ¿No? Los Human Grines De aquí De México Los P.M. Los Hijos de la Chingada Dismorfia Grito De Hermosillo Putri de Skum Cacofonia Cacofonia Destruido Moda Ridícula Este ¿Quién más? Cadenazo No Quietud Fin del Mundo Lucha Autónoma Los Ruins Odio Una banda de Toluca Asco De Cuernavaca Sin Ritmo Cadáver Medusa Una nueva banda Que surgió En esos Nuevos tiempos Doble D Los Guasones O sea Voy a aventarme todos Pero Ya no Para no decir Los nombres Jesucristo Mentiroso Que es una banda Que es De hecho Te vamos a ver Un video de ellos De Jesucristo Mentiroso Y son unos pinches Güeyes bien ruidosos Y escandalosos Las vemos Insoportables Head Charger Dicronio Este Ahí Este No me acuerdo Cómo se llama Esta Psicosis Letal Actitud Positiva Los Grit Trastizaje Y los Revolucionarios De Saltillo Entre esos Vamos a sumar Algunas bandas más Pero casi Casi está todo el cartel Solo esperamos Una banda De las de arriba A ver si todavía Tenemos una confirmación más Excelente Y bueno Siempre hay una sorpresa Eso la vamos a dejar Como sorpresa Eso vendría siendo Como la cerecita El plus Exactamente Para todo este festival Ya que mencionaron Ya que mencionaron A los carnales De Jesucristo Mentiroso Vamos a escuchar Algo de ellos Y les mandamos Muchos saludos Desde Ruido Estudio Y no se desconecten Ahorita regresamos Con ustedes Van a responder Sus preguntas Y informarles Más información Así que ahorita regresamos Mientras vayan a echarse Una chelita Vayan por su chelita Vayan por la chelita Aquí los vemos Salud Arrepiéntete ¡Mi madre! ¡Lo volvería a hacer! Aquí Delante de la Santísima Virgen ¿Qué le dirías A nuestro señor? ¡Lo volvería a hacer! Caminamos con ruido Somos verdugos del injusto y del cabuza Le sacamos los pinches de esos Con medio de ruido ¡Vamos a hacer! 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 Ya estamos de regreso, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchas gracias a la banda que sigue conectada, que sí es bastante. Le mandamos saludos nuevamente, reiterando el agradecimiento por compartir esta transmisión totalmente en vivo y en directo en todas las... pues los demás grupos que existen en Facebook y agradecerle nuevamente a nuestros canales de Ruido Estudio, Javier, Javier Ruido, que está ahorita aquí en las cámaras. Gracias, Javier. Y sigue habiendo preguntas de la banda, por ejemplo, pregunta que si ustedes van a sacar algún transporte especial de la Ciudad de México para allá o de algún punto del Estado de México. De hecho, hay la banda que se encarga en los sectores y cada sector es la que se organiza. Nosotros, la verdad, no tenemos tiempo para pensar en eso, porque hay cuestiones que tenemos. Logística al Festi, ¿no? Pero cada ciudad o cada región, pues se va a encargar de hacer su turno. Sí, hay banda que nos han escrito, inclusive para comprar los boletos o para pasar los boletos ya en autobuses o camionetas, ¿no? Y viene banda de León, viene banda de... O sea, de Guanajuato vienen varios puntos, ¿no? De Guadalajara, vienen de Zacatecas, vienen de Colima, vienen de Puebla, vienen de Oaxaca, Oaxaca, o Escaliente, etcétera, un montón de ciudades, ¿no? Entonces, está chido, pues, para nosotros que puedan comunicarse y que nos vayan diciendo esto, porque nosotros de repente hacemos publicaciones donde estamos explicando esos detalles, ¿no? Que hay gente que está saliendo de Toluca, ¿no? Y contactarse con tal güey o así, y entonces, este... De esa manera, pues, ya hay como un vínculo o un acercamiento para que tengan una serie de transporte. Ahora, aquí en la ciudad hay gente que también sale como de la periferia, ¿no? De Chalco, no sé, de repente por ahí, por la zona sur, que se llevan unas camionetas y eso. Entonces, este... Pero para el transporte público, quien quiera viajar a Papalotla, hay un transporte público que sale del metro San Lázaro, y hay unos camiones, una línea de transporte que se llama Tepetitla. Tepetitla, perdón. Esos autobuses te dejan a una calle, o sea, a una calle del festival. Este... Dicen Papalotla, y... Bueno, hay varias rutas, pero entre ellas dicen Papalotla, y esas pasan por ahí, por cerquita del festival. Entonces, nosotros, digamos que la entrada al festival, el lugar es una calle de terracería, en un punto, y después se convierte en pavimento, y del otro lado está la avenida, la avenida que llega directamente al centro de Papalotla, y entonces el autobús pasa por ahí, ahí para. Lo que nosotros hemos hecho en otros festivales es ir a contactar las líneas de transporte y buscar que haya salidas a cada tiempo, para que lleven a la gente directamente al punto del festival. Entonces, lo vamos a seguir haciendo, y después vamos a poner los detalles cómo es, y en qué horario salen, ¿no? Más o menos, o sea, mandan... Regularmente hay un autobús cada hora, a Papalotla. Pero entonces, si se junta gente en un determinado tiempo, pues el autobús puede salir antes, y directamente al festival. Entonces, es la manera como podemos apoyar como estas cuestiones, y también hay por ahí, hay bicitaxis, mototaxis y taxis, entonces, ya hay maneras de cómo acercarse, y estamos como a 45 minutos de aquí de la Ciudad de México. Ah, está cerca. Está cerca, no es tan lejos. Yo, de hecho, bueno, pensábamos que estaba un poco activado, pero bueno, ya que nos mencionas, eso sobre todo, y para que también estén al pendiente, porque la transmisión se está haciendo a través de la página de Punctitud, para que la banda que esté al pendiente, bueno, siga la página, también ahí cuando se publique la información, sobre todo en el sentido de las preventas, que precisamente esta preventa que se está manejando, termina este domingo 15 de enero, ¿verdad? Sí. En una preventa especial. Tenemos una preventa especial que estamos haciendo precisamente porque, pues, somos un colectivo que no nos dispone de recursos, y que todos los recursos los vamos sacando en este momento, de todo lo que viene entrando de la venta de boletos, y son un montón de gastos, ¿no? Si tenemos que considerar vuelos y cosas de bandas. Y, bueno, la preventa especial es, hasta este 15 de enero la abrimos en, en, iniciando diciembre, y la cerramos este 15 de enero, con un costo de 450 pesos por los dos días. Después el boleto va a incrementar a 700 pesos. Entonces, recomendamos que aprovechen la preventa, y hay un montón de puntos, como ya dijimos en la página del Punctitud, que es en mayúsculas, internacional, Punctitud, festival. Ahí vienen los datos, cómo se pueden adquirir los boletos, y ahí vienen los puntos donde se están vendiendo los boletos, ¿no? Bueno, sobre los boletos, ese es, como los vamos a estar manejando, y el boleto va a costar 700 hasta un día antes del festival. El día del evento va a ser un poquito más. Por ahí hay unas, también para que le echen ojo, hay una promoción, que si tú apartas tu boleto ahorita con 200, 100 pesos, con la gente que está vendiendo los boletos, nada más esa, esa promo es válida hasta el, hasta el sábado. Si tú no lo pagas completo, se te regresa el dinero, o lo que dices, y ya compras el de 700, ¿verdad? Por eso hay unos balancitos de Toluca, que me estaban comentando eso. claro, pues ya está, ¿no? Apartas tu boleto, tienes aquí al sábado para liquidar, mandas tu foto del voucher, tu nombre, y se te entrega tu boleto físicamente. Vamos a ir a Toluca el día 28, ahí con una banda de disolución mortal, vienen, no, disolución mortal, ¿verdad? Vienen ahí a Toluca, en Tijuana, pues ahí vamos a estar ahí vendiendo boletitos, ¿no? Ahí para la banda que les interese, pues, y los otros puntos, vamos a estar ahí. Ya podemos hacer que esa, pues yo no voy a ir con estos compañeros a Toluca, pero podemos hacer que por esta ocasión, por estar aquí en el programa, y porque tenemos que ofrecer algo de promoción, o algo, pues que los boletos, o la banda que quiera boletos en Toluca, que escriban y aparten su boleto, y que les vamos a respetar hasta el día del evento este en Toluca, les vamos a respetar el precio de los 450 pesos, solamente a la gente que vaya al concierto ahí en Toluca. Así es, con solución mortal que ellos ya estuvieron, precisamente en un puntitud. Primero, ¿no? Sí, 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 estuvieron en el segundo. En el segundo, sí, tu solución mortal, perfecto, también estuvo Dogma Mundista, en esa ocasión, perfecto. Saludos a Alceja, saludos a Jorge, a Alan, y a toda la banda que siempre... Sí, esperamos tenerlos de nueva cuenta en otro puntitud, en otra edición. estaría bastante bueno. Pues ahora vamos a ver un video, carnales, de Alambre de Púas de Chile, precisamente, que ellos van a estar presentes en este festival, como bien han mencionado nuestros amigos de puntitud, para que la banda que no los conoce, bueno, ahorita los van a checar aquí, la propuesta que ellos traen, así que, ahorita regresamos con ustedes, carnales, y les agradecemos nuevamente, si pueden compartir este video, de esta transmisión, con toda la banda que está conectada, ahorita regresamos para seguir, bueno, para que sigan respondiendo sus preguntas, nuestros amigos de puntitud. Así que, aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Ah! ¡Ah, qué buena! ¡Por el carevío, flaco! ¡Ah! Ya, esta es una canción que inventamos nosotros. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La buena actitud para hacer como Que Animales de Muertos suene como En el pasado, mejor que en el pasado Y vienen con todas estas canciones Que precisamente, clásicas Que toda la banda hemos escuchado En el under, hemos escuchado En las no somos nada, en las tocadas En las banquetas, en las banquetas Todas estas rolas que la verdad Súper chingón, que bueno Vamos a ver este video carnales, precisamente Conquitud, 30 de abril Día del niño y el primero de mayo precisamente Allá en Papalotla, así que Ahorita regresamos con ustedes Para darles más información Y vamos con Animales Muertos Ahorita regresamos para la banda que está conectada ¡Delincuencia! Quiero imparar la delincuencia Pero no lo que seguirá Necesitamos rechazado ¡Estaremos por detrás! Nosotros somos un problema Por eso nos quieren enterrar Ellas quieren eliminarnos Pero no les vamos a dejar ¡No! Nosotros somos unos delincuentes Nosotros somos los marginados Y otros más creando Un punto de tierra Delincuencia 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 Búmedia DELICUENTIA 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 pueda ir a conseguir sus boletos y también a conseguir unos unos buenos pulques precisamente de dulce tormento se llama la dulce tormento este pulque bueno artesanal que meramente nuestro carnal el loco ahora que fue el de cimpasuchi la neta que buenas empujadas por allá no somos nada nos damos saludos a toda la banda y a tati sobre todo a víctor todos los canales también este este pues este colectivo sergio buen rostro dice que porque no invitan la jauría de bastardos también radix hoy rifadores esos animales muertos van a estar precisamente en vivo ahí en este concierto así que para que la banda que no que no se quede sin su entrada pues puede conseguirlo como lo mencionan nuestros carnales y bueno en miguel destruye nos dice en la formación actual está y vi tienen un buen show los bien les sábado el sábado y cuando llegue a méxico irán más rodados saludos miguel saludos a peluche y también el canal peluche le mandamos un saludo hasta de catepunk a toda la banda de aquel lado y de puntitud tiene su canal de youtube para que precisamente ahí pueden ver algunos vídeos que de estos festivales cada festival hacen como grabaciones bueno no hacen como hacen grabaciones y estás con el objeto de difundir cómo se lleva a cabo la convivencia verdad tienen ahí sí y cómo se encuentra el canal como puntito un poquito un festival así nada más lo buscas en youtube lo primero que te salen pones puntito y éste y claro que vamos documentando y como como dije ese rato hay un montón de gente detrás o apoyando todo el proyecto del poquito y en toda esta parte hay hay gente que se suma en lo que saben hacer en este caso en el canal de poquito lo abrimos nosotros pero ya otra gente se integró como a darle el mantenimiento vida de alimentar lo es etcétera y pues agradecemos al pirra por todo el trabajo que hace para apoyarnos como en esa cuestión que es un compañero que está en chiapas trabajando y él se ha dedicado mucho a apoyarnos en tanto en las transmisiones con diseño y otras cosas en perú tenemos a roger el perro de cajamarca que tocan vete a la mierda él nos ayuda con diseño gráfico car que nos hay de colombia él nos ayuda en el apoyo también del diseño gráfico y entonces pues le vamos haciendo el canal del youtube este lo creamos para que la gente vea que hay otras cosas y no todo es de nos nuestra autoría no muchas cosas son de gente que subió a digamos si tú pones poquito en el en el en el poquito en el 1 2 o 3 esté en el youtube que aparecen un montón de vídeos que no son del canal entonces hay un montón de gente que sube lo que ha experimentado en los youtube y entonces comparten los vídeos y hay unas cosas bien chidas así como en documentación ya cuando agarramos y podemos tomar cosas te das cuenta que hay un montón de cosas muy valiosas y como muchos puntos bonitos que logra uno ver en los vídeos que es como todo esto que suceden alrededor del poquito que es la convivencia la buena onda la buena vida todo lo que hay entre la gente las bandas no sé los vendedores porque también hay gente vendiendo cosas comida etcétera entonces todo lo que se da es como un cúmulo de todo de lo que se puede generar cuando hay buena buena vibra de buena voluntad y que pues principalmente para nosotros es que transmitir buenas sensaciones a la comunidad internacional en general no solo a la comunidad de méxico sino en general a todo la comunidad pública excelente luego la verdad pues el reconocimiento nuestro reconocimiento de todos en este caso la comunidad con la escena misma por este pues este pues sí que no llamarle granito de arena sino un gran otro de lo que ustedes están elaborando porque elaborar este tipo de conciertos de festivales no es nada sencillo no es nada fácil como bien comentan la verdad autogestivamente a veces es de carácter se ve uno limitado para poder crear una una producción para poder incluso está al nivel de los festivales de carácter internacional entonces nuestro reconocimiento siempre y la verdad pues siempre esa labor y ese aferramiento que es la clave principal creer en lo que ustedes hacen y sobre todo pues no solamente para ustedes sino para la gente para toda la banda no lo puede apreciar a toda la gente sí pues eso es como lo que yo digo que es como como regresar la copa le llaman en algunos casos es regresar de donde lo que nosotros hemos aprendido lo que hemos vivido a lo largo de los años que somos desde muy pequeños o jóvenes nos involucramos dentro de la comunidad con uno yo le llamo comunidad y no escena más me gusta llamarlo así pues porque es lo que somos y a lo largo de los años eso es lo que hemos sido hemos ido creciendo hemos ido viviendo y hemos ido desarrollando un montón de cosas y hemos sido experimentando un montón de cosas no mucha de la gente que todavía permanece dentro de esta comunidad ya tienen hijos grandes adultos con hijos ya son abuelos etcétera entonces la gente que que ha crecido en este saben tienen perciben en la sensación que se siente estar dentro de una comunidad que toda la vez toda la vida está en movimiento toda la vida hay evolución toda la vida y cambios y y hay nuevas generaciones que se chingón que hay nuevas generaciones y que chingón que si el punk y tú inspiran a otras personas para desarrollar otros proyectos que chido porque eso se trata el punk de poder crecer de poder desarrollar y de poder ser mejores personas hacia hacia este mundo tan hostil y tan tan raro no hay tan tan agresivo a veces no como es con estas cosas entonces creo que mucho de lo que sucede en la comunidad pum cuando vas a ir experimentando y aprendiendo después buscas la manera de retribuir o de regresarlo y es y es como nosotros creo que con lo que hacemos nos manifestamos con esto podemos proyectar estas cosas con lo que podemos hacer y lo que está a nuestro alcance a nuestras posibilidades es como lo que nosotros demostramos que somos parte de lo que somos y no somos así no somos unas personas extraordinarias somos personas comunes haciendo lo que nos gusta y lo que nos gusta lo vivimos y lo percibimos y lo transmitimos de una manera súper chida claro no pues la verdad les agradecemos les agradecemos que ustedes estén aquí pues compartiendo estas experiencias informando a la banda sobre todo de este festival que la verdad pues había algunas dudas en torno por ejemplo de los boletos y todo pues aquí ya está toda la información entonces pues lo único que resta es agradecerles por estar aquí en este espacio y pues ahí nos veremos en este festival carnal es porque la verdad es una gran oportunidad para presenciar este festival de dos días que va a ser dos días dos días dos días y ahí nos quedamos el tercero el after party ah bueno una cosa que se me olvidó mencionar sobre el punctude es que también en este cartel no aparece todavía el anuncio de lo que vamos a tener después de las 3 de la mañana que va a ser un after party con bandas de post punk y música de 10 con viniles o sea hasta que va a haber bandas de post punk un par de bandas de aquí de méxico pensamos que si la gente tiene buena resistencia y aguante va a ver si para el próximo podemos hacer algo más más chido con bandas internacionales de post punk también estaría genial de hecho le mandamos un saludo a rafa balmaceda bajista de parálisis permanente que esperamos muy pronto ahora en este dos mil veintidós tenerlos por acá en compañía de charlie usher y los ejemplares de este lado estaría bien chido allá de verlos tocar en el real onder este lugar que obviamente tiene esa esencia está sería una esencia estaría bien chingón pues carnales muchas gracias por estar aquí gracias 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 porque algo es que quieran decir a la banda yo yo quisiera agradecer a la gente que nos que nos que en todo el tiempo nos ha apoyado no son muchos y se me van a ir nombres pero yo no más voy a este a mencionar algunos pero pues es mucha gente la que nos nos apoya en todos los sentidos y bueno pues sin esos apoyos yo creo que el festival sería como más complicado para nosotros pero a toda la banda del real hunder a raúl hacer a todo el estado del hunder a la magos a carla negro que ha participado a anita minoria anita pun que ha estado ahí con toda la energía para y todo su apoyo y agradezco todo eso y toda la gente que de una manera u otra mandan un mensajito de de positivo hacia deseando que nos vaya chido con éxito y todo y deseando que esto esté cada vez mejor toda esa gente o sea sin toda esa gente y sin todo el interés de la gente por venir a obtener interés por el punquitud este yo creo que el punto uno no sería nada no somos un proyecto que es como cuando crece un bebé que hay que alimentarlo y hay que apapacharlo y hay que consentirlo mientras se crece y creemos que estamos así como en los primeros pasos dentro de esto que nosotros no teníamos ni idea de cómo era un festival entonces tenemos la seguridad de que podemos continuar no sabemos hasta cuándo pero mientras lo hagamos lo vamos a hacer de la mejor manera posible y crean que nosotros lo hacemos con toda la 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 seguridad de que lo que hacemos lo hacemos de corazón luego entonces yo al igual que lo con agradecer a toda la gente que nos ha ido y lo mismo ya nombrarlo sería difícil imposible de tantos gente que nos ayudan no un agradecimiento a ti van van por el espacio a nuestros carrales del ruido de estudio gracias gracias y este y pues cualquier cosa cualquier de las playeras si quieran échanos un mensaje y con gusto respondemos y ahí estamos cargaditos sí porque la banda estuvo escribiendo que si les regalaban un cartel bueno sobre carteles yo voy a decir que tenemos cartes tenemos carteles no tenemos el 3 no tenemos el 2 y del 1 que sin que alguien quiere carteles nosotros vamos a tener carteles a la mano si en algún momento nos contactan para pedimos un cartel o se los vamos guardando se lo vamos doblando o vemos el día del punto se los entregamos personalmente y ahí tenemos varios y esos los hicimos pues para pegar pero algunos no sobran ya los tenemos y tenemos otros que se los hicimos simbólicamente sólo para regalar y ahí tenemos varios muy bien pues algo más para la banda puede ser lo mismo no darle las gracias a todos los que pues que nos han estado apoyando a toda la gente que realmente pues sabe el esfuerzo que se está atrás del puntitud y pues a toda la gente que nos ha ayudado no creo que por ahí también nos hay una promoción de los boletos si este lo hablábamos hace rato que igual estamos platicando en un momento que quien compre cuatro boletos le vamos a regalar uno de aquí al que te gusta el viernes sábado o la transmisión ya bueno pues mira esto de los boletos lo vamos a hacer que de aquí a que termina la transmisión podemos mantenerlo hasta la medianoche como contacto y se lo vamos a respetar hasta el 15 de hasta el 15 de cómo se llama de enero y son cuatro boletos y el siguiente lo regalamos el quinto lo regalamos para quien quiera eso está chido debe aprovechar una cosita más que yo quería decir es que agradezco a la banda de venas rotas y a la gente que están ahí y bueno mencionamos el under y este lugar porque en algún momento nosotros vamos a hacer algunas actividades en este lugar que son previas al poquito son como anuncios fiestas y presentaciones de cosas que vamos a hacer y también vamos a estar anunciando las cosas los pormenores de a detalle de otras cosas y vamos a tener promociones también de boletos en estos espacios no más agradecer a nuestras familias que nos aguantan a nuestras familias que sin ellas no pudiéramos yo creo que son un pie muy fuerte para la familia seguimos vivos a todas nuestras familias de corazón gracias ya anita te amo excelente carlos pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias si gustan la banda seguir compartiendo este vídeo que se queda precisamente en la página de puntitud y en las páginas se ha simulada tradición simultáneamente en otras más en la de mamán records label distro también hacemos la transmisión directamente en roadmex para que obviamente la gente que se identifica con el pong y pueda tener la oportunidad de ir a este festival y bueno sobre todo informarse de todo lo que se ha llevado a cabo y vamos a cerrar esta entrevista esta transmisión en vivo con otro vídeo de hiatus precisamente a que ellos son la primera vez que vienen a méxico si de hecho esto yo agradezco a un hermano que está en barcelona que fue como todo el puente para poder llegar a hiatus ha sido complicado tenemos los boletos de hiatus desde la vez pasada y ahora tenemos una pelea dura por poderlos utilizar porque se nos vence en el 30 de abril no entonces estamos buscando la manera de cambiar las fechas y todo y bueno este contacto pues fue como bien complicado porque esta banda pues de de por sí ya lo tocaba no se volvieron a reunir y entonces pues ahorita andan bien prendidos este con toda la pila y bueno yo agradezco al mapes que es el carnal que éste se fue a vivir allá con su familia y éste él hizo todo el puente para para contactar a quietos y bueno en los siete están pero encantadísimos de venir a méxico y quizás puede haber unas dos o tres fechas más con ellos pero todavía no lo tenemos bien bien claro porque sólo vienen unos pocos días pero bueno esta banda vale la pena verla porque esa es la influencia de muchas de las bandas cruce de las nuevas generaciones y son súper súper prendidos entonces tienen toda la actitud de las bandas así como de ese género y es es un privilegio que vengan a tocar a nuestro festival ahí bueno además también rapidísimo las distris que quieran participar en el punquitud ya en esos días por ahí vamos a poner los contactos cómo cómo va a ser la dinámica para que estén ahí al pendiente igual va a haber por ahí una dinámica de los puestecitos si alguien quiere vender igual de la misma manera hay que nos echan un mensajito y ya les vamos diciendo además para que estén al pendiente muy bien perfecto pues vamos a ver este vídeo de geatus muchas gracias les agradecemos a toda la banda que estuvo conectado que sigue conectada cualquier duda pueden escribir aquí a la página de punquitud para que precisamente nuestros canales contesten todas las las dudas las preguntas y toda la información que ustedes requieran y bueno pues mañana nos preguntaban que por qué no hubo banda hoy bueno hoy es miércoles mañana jueves hacemos las transmisiones en vivo aquí en ruido estudio van a estar nuestros carnales de bacteria acá el pistol y muchos de raúl y muchos carnales más celebrando 33 años así que pues sería todo gracias carnales gracias a ti gracias gracias a ruido estudio por darnos la oportunidad de darle continuidad a estos proyectos así que los dejamos con hiatus totalmente directos aquí en el punquitud así que muchas gracias nos esperamos no se lo pierdan no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!